El Banco de España El Banco de España ¿Beca concedida? Claro Mi mujer muriéndose de cáncer y ustedes reclamándome la alquiler Venga, hasta ahora Es que mi padre viaja mucho porque es economista Sí, hola mi amor, ¿cómo estáis? Pues en un banco junto al río Támesis, ya sabes Sí, niebla, mucha, mucha niebla ¿Tuerla? ¿Dónde estás? ¿Que te vas a Barcelona? Pero solo va a ser el fin de semana En esta facultad nunca ha habido ninguna Emilia Barrera Sánchez Toda su vida es una mentira Que todo es mentira ¿Quién eres tú? Han sido 20 años mintiendo Después de tantos años Me pasa algo de verdad ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?